¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World Y la verdad que... esta serie estaba pendiente por hacer porque ya falta poco para el Bowser Así es, y yo le quiero mandarles unos grandes saludos para Otmar González Para Gusted Plays, para Mad Melon Plays, para Tony, para Christian Gameplays También para Alejandro Fuentes y también para el Gran Don C.J. Ah, y también para el Zuka Moders que siempre me piden los saludos Así que siempre a ambos comencemos Sin embargo, yo me había quedado en un nivel y aún no me la paso Si, me había quedado por acá Y espero no fallar ¿Por qué? Porque si... Ya, entonces le damos Por lo que yo recuerdo, esta parte se me estuvo complicando Así es Uy, ojo En serio No, no, no puedo con eso, en serio Ya, una vez más por favor Si perdemos tanto vamos a tener que usar CB Stay No hay de otra opción Y si se traba esta cosa ya no importa ¿Por qué? Porque si Uy Uy Bien Ufff Nooo Pero que he hecho Que he hecho Ah, y me hace falta la... ¿Cómo se llama? Crecer A ver, ¿dónde está esa cosa? Ya, debí haber hecho eso antes Ya, no hay otra opción No hay otra opción para tener que hacerlo con Mario Chico Ya 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 se que el mando no me aporta mucho Si, porque Tengo un delay con eso O sea, con el mando Tengo un delay con el mando No se por qué Como que a veces no se logra sincronizar conmigo Bien Uy Mira Ya Ya, Filo Mejor lo vamos a tener que hacer No hay de otra Porque La otra vez Eh Tuve mucha hora Y es mejor Hacerlo bien Claro Y ojalá que nos perdamos tanto Ya Por aquí Vamos a hacer la otra salvada Ahí Para que Ya no Podemos sufrir más con esa cosa Porque si Me costó demasiado Entonces Yo creo que es lo mejor Nah En serio Con esa cosa Podríamos perder Ay no Que imbécil Verdad que esa cosa Nos ayuda Para quitar Los bloques Cierto Cierto No No De nuevo De nuevo Ay En serio No Pero ¿Pero qué en serio? ¿Cómo puede Cómo puede cometer Ese fail? A ver Ojo Ya por favor A ver Voy a guardar acá mejor ahí Por si acaso Por si las moscas Ay Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No Dame 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 Nada Ay Ay Perdón Oye En serio Ay Que esa cosa Cómo Cómo mata No Es que En serio Ojo Si se traba Esta cosa Ojo Ay 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 No Ay No Ay Dónde está esta cosa Es que se me fue Ay Es que se me Ay Esta cosa A ver Tengo un problema Con esta cosa Dónde está Ay No se me ve La cosa Aquí está Ahora sí Ya Ya Dale 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 Bien Bien Ay Justo me llegó Un mensaje En Whatsapp Uhhh Ya Guardé Pero Esta cosa Como molesta Uya Uya Que no guarda Bien Esta cosa Esperate No Es que Pero Ay Ya Ya Mejor Bien Bien Uh Lo 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 al fin pasame tu infierno de nivel al fin recuerdo que hay otro más de castillo que no lo quiero pasar porque les voy a contarles gente que tengo un trauma con ese nivel de arriba que está ahí si tengo un trauma tengo miedo de no pasarla porque si no estaríamos horas intentando entonces yo quiero ya finalizar este juego y si ya quiero darle fin a la serie para que para que podamos disfrutar de los fails que puedo tener aquí mismo ojalá que no no muera demasiado ojalá que no por lo que yo recuerdo creo que ese era el 3 que es esto ay oye si no lo vi estaba muy camuflado de nuevo ay a ver si me meto acá que hay oh oh no oye en serio me acabas de matar esa cosa de fuego vamos de nuevo a ver cual era el 2 el 3 el 4 el 4 debe ser este ya le damos con el 4 que chivo era este que chivo era este ya ya no en serio claro claro puedo ir al 4 ay que tengo miedo ya 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 4 cierre cierre le damos con este uff da en serio mucho que no salta bien el mario no salta bien esta cosa por qué no salta bien esta cosa por qué no saltas mario por qué no saltas ya le doy te tengo toda la fe en ti oh bien ah 5 6 7 el que es el 7 y oh oh se esta oh 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 no pero ay oye el mario no salta bien a ver ya bien oh 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 oye oh oh ay estas cosas ¿estas son del mario 2? oh así es oh oh casi oh 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 ¡Avanza bien! ¡Avanza bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Le damos! ¡Llegamos! ¡Hola, Bowser! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! Ay, casi, casi, casi. ¡Eso! Venga, le damos, le damos. Dame. ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Para alzar su artillería pesada! ¡Bien! ¡No crees que y no! ¡Bien! no me perdí no bien al fin la junté vamos no 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 del Super Mario World y me quiero disculpar si me salte un nivel porque tengo un trama con eso y la verdad nunca lo he podido pasarlo bien, si, nunca nunca, siempre cada vez que juego este, cada vez que lo juego no, no doy no doy para eso, entonces ya, quise saltármelo para no sufrir demasiado, pero si lo importante es que podemos disfrutar de los juegos que hacen falta y justo me acordé que hacía falta este juego y que más contarles gente gracias a este juego ahí me estoy animando un poco más para subir un poco más de Mario si, voy a tratar de grabar más el Super Mario 64 también otros más que ya tengo planeado hacer y ya espero que también disfrute del contenido y si muchas gracias gente los quiero y besitos para todos exactamente así que disfruten de este lindo final y muchas gracias por acompañarnos con esta serie besitos Nia para todos gracias sayonara para todos bye bye gente y les dejo con estos créditos vamos ¡Los! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.